Primer dardo, señor, ¿cómo vamos? James, mejor imposible. Muy bien, muy contento y muy agradecido con Dios. Usted tiene una diferencia a los demás, y es que ser inteligente sí vale. Hay otros, ser pillo e inteligente sí vale. James, James, yo creo que los risaraldenses por naturaleza somos inteligentes. Hay inteligencia emocional que tienen unas personas, y yo la valoro muchísimo. Hay inteligencia cognitiva del conocimiento, hay inteligencia con la que se nace y hay una con la que se crea y se construye. Usted es un hombre inteligente, usted es un hombre que ha aprendido a leer rápidamente y que las coge en el aire. Hoy estamos proponiendo la risaralda, una risaralda inteligente, visionaria y próspera, pero además visionaria y emprendedora. Hemos hablado de lo social y es supremamente importante. Hemos hablado de la creación de empleo y es supremamente importante. Pero hay un tema que a mí me tenía aquí atascado, James, y que no podía dejar pasar. Y era una risaralda que fuera competitiva, que creciera en big data, que creciera en inteligencia artificial, que creciera en ciencia, investigación, innovación y desarrollo. Porque no nos podemos quedar solo con calles y no nos podemos quedar solo con discursos. Tenemos que ser competitivos en el mundo y usted lo sabe, James. Usted lo sabe que el mundo o nos montamos en el bus del desarrollo o nos deja. Y nosotros queremos montar a risaralda no solamente a la capital, sino a los municipios del occidente, en un mínimo vital de internet, porque con eso pueden ser competitivos, porque con eso pueden estar a la altura en la educación también de la gente de la ciudad, porque les estamos dando equidad con eso. No les estamos regalando nada, les estamos entregando lo que ellos necesitan y a lo que ellos requieren. Estamos proponiendo ser la capital logística del eje cafetero, por su ubicación. Estamos obligados a desarrollar eso. Estamos proponiendo ser la capital de cafés especiales. Que Risaralda sea el departamento líder en Colombia de cafés especiales, que pueda exportar, que pueda llegar al mercado internacional. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos caja, necesitamos que vengan las personas, pero que no solamente tengan rumba, sino que inviertan. Que los empresarios se queden en Risaralda, se enamoren de Risaralda y de Pereira, y que aquí generen prosperidad para los risaraldenses y los periranos. Usted se volvió masivo, pero en propuestas. James, usted me lo dijo hace mucho tiempo. Usted me dijo, importante lo social, pero qué más, a dónde vamos. Y nos hemos tomado el tiempo y la tarea de sentarnos con los académicos, con las personas que han hecho ciudad, con las personas de a pie y de la calle, en formular propuestas, en venir a decir qué es lo que queremos hacer contundentemente. Y este mes nos dedicaremos todos los días a ir contando las propuestas contundentes, que sean alcanzables y que puedan realizarse. Porque eso es lo que nos diferencia a nosotros. Hoy no nos mueve una contienda electoral solamente en el tema político, nos mueve una ciudad y una región que pueda ser próspera. Y para eso se necesitan propuestas, se necesitan proyectos y se necesitan emprendedores. Javier Darío Marulanda, aquí en el Canal B.